Música Espántame la gallina, le dije yo a doña Ramona Porque le estaba picando a mi pobrecita paloma Espántame la gallina, le dije yo a doña Ramona Porque le estaba picando a mi pobrecita paloma Si, 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 deja la paloma, pobre paloma Deja la paloma, pobre paloma Deja ni se llama, no es pobre paloma Yo, yo Música Música Pobre paloma estaba sentada en su propio nido La maldita gallina le pico el huevo entre su nido Pobre paloma estaba sentada en su propio nido La maldita gallina le pico el huevo entre su nido Si, 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 la paloma Yo, yo Sí, si, si, si Peja la paloma Yo, yo Mi pobre paloma Yo, yo Pantame la vaina, le diré yo a doña Ramona Porque él le estaba picando a mi pobrecita paloma Pantame la gallina, le diré yo a doña Ramona Porque él le estaba picando a mi pobrecita paloma Yo, yo, yo del a la paloma Misho, mi pobre 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 paloma ¡Gózalo! ¡Gózalo!